Bienvenidos, nos encontramos en un nuevo bloque del resumen de noticias de San José Videocable. Y nos estamos yendo para la vecina localidad de Arequito, en donde este lunes 18 de junio el Club 9 de Julio cumplió 100 años de vida. En otros bloques estuvimos compartiendo con ustedes parte de lo que es la celebración por este gran aniversario del Club 9 de Julio. La misa, bendiciones, también el reconocimiento entregando diplomas a personalidades del club, la inauguración de lo que es el Museo del Centenario y otras actividades. Allí nosotros estuvimos con nuestras cámaras y también sorprendimos algunas personalidades que estaban ahí porque son hinchas de este club, como es Soledad Pastoruti y su hermana Natalia, a quienes entrevistamos en una charla distendida, un poquito charlando de todo, del club y de sus actividades. También encontramos al padre Robert Bigolín, quien es oriundo de Arequito, pero se encuentra trabajando en la parroquia de la localidad de Arteaga como padre sanador. Con ustedes las palabras de estos hinchas del Club 9 de Julio, allí en Arequito. Nati no nos escucha, ven Nati, para San José de la Esquina. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Disfrutando de estos 100 años? Sí, la verdad que sí, disfrutando porque bueno, nosotros siempre fuimos de chiquititas al club y bueno, es como que a uno le vienen un montón de recuerdos de la niñez y que estar presente en los 100 años. ¿Te acordaste que llegaste a la cancha? O sea, ¿el papi te llevaba? Sí, bueno, yo tengo recuerdos primero de que mi papá trabajó mucho en la fiesta de la soja, era delegado y todos los octubres traía siempre a alguien a casa por la fiesta de la soja y él viajaba un montón. Esos son los primeros recuerdos del club. Y después porque jugó al tenis, iba a la colonia de vacaciones, o sea, desde siempre. Bueno, ¿y ahora tenemos un familiar adentro del equipo? Bueno, en realidad sí, tenemos un primo, pero mi María siempre fue en el otro equipo, pero bueno. Pero no era para preguntar eso, si estábamos jugando y bueno. Pero estamos siempre relacionados con el fútbol. No, sí, seguro. No agarrada del tejido. No, en realidad yo soy fanática del club en general. Ahora estoy integrando la comisión directiva y hace ya tres años que estamos y siempre nuestra idea fue fomentar eso. La unión del club, que si bien sabemos que es un club de fútbol, que todos somos apasionados del fútbol, que los domingos queremos ganar y festejamos un montón si ganamos. Bueno, nosotros en San José de la Esquina también tenemos Centenario, Belgrano y acá es nuevo. Pero Belgrano de Arequito y 9 de Julio es tremendo. Es tremendo, sí. Es el clásico de la región. Sí, sí, hay una gran rivalidad. Siempre que sea sana está bueno, siempre que sea sana está bueno. Nosotros tratamos de eso, de fomentar esa rivalidad sana, pero bueno, el fútbol no es así. Somos argentinos, imagina, ahora en la época del Mundial. ¿Y el esposo ahora qué dice el esposo? No, él siempre me apoya. Como yo siempre lo apoyé, yo creo que fue una de las claves porque estamos juntos. O sea, si cada uno se ponía a opinar del color del corazón del club, íbamos a separarnos enseguida. El tema es que Manini tiene un empleado, compañero de trabajo nuestro. Ah, no me digas, ¿el talo? No, 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 el talo. Y el talo está emocionado porque él fue uno de los fundadores de la escuelita de fútbol. De fútbol cantil, sí, sí, sí. Él participó en el video, así que... Exactamente. Por eso te digo, este centenario, tanto a mí, que yo tengo 35 años, como a personas que son más grandes o a chicos, te trae un montón de recuerdos y te emociona porque, bueno, vivir los 100 años es un hecho histórico, ¿no? Gracias, Nati. Contento, gracias a ustedes, suerte. Chao. Chao, gracias. No te querías esperar porque sí. Se acerca una persona que no... ¿Cómo le va, doctora? Doctora no soy, pero bueno. Salida Pastoruti. Sí. Ícono del Club 9 de Julio. Bueno, algunos dicen que sí, pero bueno, en realidad, consecuencia de una familia que toda la vida practicó su deporte acá, qué sé yo. Yo le preguntaba a Nati... Sobre todo mi papá, mi papá. Yo le preguntaba a Nati, digo, ¿no es esa fanática de agarrarse del tejido? Cuando era adolescente, sí. ¿Cuándo era qué? Adolescente. ¿Ahí sí que aprendí el tejido? Sí, bueno, hemos vivido momentos muy lindos acá. A mí me tocó en 15, 16 años vivir momentos muy lindos del club. Un tricampeonato, momentos muy feos también. Y teníamos siempre un grupo de amigas, la barrita que decíamos, la mitad eran hinchas de Belgrano y la mitad no, y había un folclore muy especial. Pero es eso, es el folclore. Sí, sí. No es, a veces sí, queda medio feo cuando los chicos se pelean en sí. Sí, pero yo creo que eso es más generado a veces por la gente grande que por los chicos en sí mismos. Exactamente. Sí, bueno, hay que tratar... Nosotros tenemos que fomentar eso. Sí, uno no puede ocultar, como en la película, viste, El secreto de sus ojos, que no puede ocultar... Uno puede ocultar el sentimiento por un club, yo me crié acá, las buenas y en las malas, pero bueno, también admito que tiene siempre mucha importancia en general el pueblo y, digamos, esta cuestión de poder compartirlo, ¿no? Sí, sí, bueno, Soledad Patrulli ha trascendido más allá de lo que es el clune de julio, Belgrano, es Arequito. O sea, uno ya dice Arequito, obviamente Soledad Patrulli. Bueno, ahora vas a estar el fin de semana, se viene la fiesta, la cena de gala. Sí. ¿Hay algo? ¿Show o algo? Bueno, no, hay show, sí, en la fiesta. Hablo, sí, de la Sole, ¿no? No, en la Sole no sé, porque yo en realidad, esta semana trabajo, tengo el 125 aniversario de Garín, que es el día miércoles, perdón, y sí, el miércoles, y el jueves me voy a Ushuaia. Si tengo la posibilidad de cambiar el vuelo, porque el vuelo que tengo de regreso es muy tarde, llegaría a estar presente en la fiesta, si no, no. Pero bueno, de todas maneras, yo siempre digo, a veces uno puede estar y a veces no, pero bueno, hoy lo reconocieron a mi papá, por eso también estoy acá, mi hija que practica los deportes del Club Antonia, largo lo practican acá. Tenían hoy la obligación de venir también, que es una obligación, le digo obligación porque así lo plantearon, pero la verdad que uno viene con gusto y con cariño, y las viene a acompañar, no me ni siquiera estoy producida, de hecho hasta se me plantaron muchos lagrimones por la gente que no está, sobre todo por la gente que no está, son momentos muy emotivos, y bueno, lo disfrutamos así, en familia, con amigos, amigos que hace tiempo que no veo, y otros que tampoco pudieron estar acá por su trabajo, por sus obligaciones. Gracias Sole, no te ha molestado más, a disfrutar, y para adelante siempre. Bueno, gracias a todos, decime a dónde nos ven, para mandar saludos a... Acá, no, nosotros, esto es privado, este es un canal privado, no, mentira, es Sacosé de la Esquina. Sacosé de la Esquina. Lo mismo que Arequito. Tuve Sacosé de la Esquina este fin de semana, en un cumpleaños. Ah, sí, la Sole, en un cumpleaños. Estuve en un cumpleaños. Sí, nosotros te vimos en la cuenca del Carcarañá. No, no, pero estuve ya como, en un cumpleaños, comí muy rico, así que le mando un saludo ahí a Navaja y a toda la familia. Muy bien, sí, sí, pero sí, sí. Y bueno, yo le digo siempre a Fito, mi ángel de la guarda. No, Fito. Yo sé que hay... Pero tenemos familiares que no hay que esconder esas personas. Fito es como esas personas, como cualquier tema del país, la política, la religión, la gente está dividido, como acá, Nueva y Belgrano, dividido. Bueno, Fito, yo entiendo que también tiene sus cosas, pero yo lo adoro. Es un amigazo, el amigo Rodolfo, un amigazo. Bueno, mucha gente, tantísima gente, ahí a los Dogalás, a tú, bueno, mucha gente. Bueno, aparte te digo, el fotógrafo, mi primer fotógrafo, era de Sacosé de la Esquina. Está haciendo el reportaje de la Sole y se termina en la cuenca del Carcarañá. Terminó la cuenca del Carcarañá, nos vamos todos a la casa, paso caminando. Y en el Tiojo Dogalás estaba ahí charlando. Y claro, y bueno, son amigos entrañables. Esa que yo me crié en esta zona, yo lo dije, creo, como hicimos el reportaje. Tengo muchos recuerdos cuando cantaba en el Río, cuando cantaba en una peña que se hacía en San José de la Esquina. También creo que era un club. No, yo no me acuerdo porque yo soy más jovencito. No soy más jovencito, yo me acuerdo. Entonces tengo muchos buenos recuerdos y probablemente me olvide de nombrar a un montaje. Un montón de gente que quiero, hasta mi profe de inglés es de San José de la Esquina. Así que a todos les mando un beso y agradezco a la zona también que me haya permitido ser quien soy. Porque si bien yo siempre le agradezco a mi papá, a los medios de comunicación, más allá de que probablemente muchos en aquel entonces decían, esta piba no va a llegar a nada, como solemos decir, porque a todos nos pasa, también hubo mucha gente que siempre estuvo pendiente y nos ayudó. Y eso, bueno, no tiene precio, ¿no? Gracias, Soledad. No, gracias a usted por venir hasta acá. Se llama Roberto, pero le gusta que le digan Robert. Artísticamente es Robert. Artísticamente, sí. Muy bien, ¿eh? Bueno. Lo sabés. Sí, la tengo arreglada. El hombre que me da las primicias y después se cumple. Robert, ¿el club de tus amores? Sí, el club de toda mi vida. Sí, sí. En el club crecí. ¿El club de toda la familia? De toda la familia, de toda la familia, sí. Crecimos en este club, verde y blanco. Así que mi papá vino de otro pueblo, Córdoba, pero de jovencito. ¿De qué parte de Córdoba? De Alcira Gigena. Alcira Gigena. De joven, con su papá y su mamá y su hermana, vinieron a juntar maíz a esta zona. Y después de las campañas que hicieron, se quedaron. Así que, bueno, él se hizo amigo y demás, fue creciendo y se hizo de 9 de julio, de jovencito. Tenía amigos de verano también y demás, pero, bueno, y por ende, toda la familia fue de 9 de julio. Claro, bueno, a ver, antes de que fueras al seminario, vos estabas, es como permitido, estaba en la cancha. Fuiste al seminario, volviste y vas a la cancha. ¿Qué pasa? Y bueno, por ahí... Hay que decir, por favor, otorgarle el pase. No, aparte te digo una cosa. Por favor, le suplico... El equivalente, el equivalente, o sea, yo no le puedo decir, si hacen una mal jugada, che, tonto, bobo, se dice otra palabra, que es propia la cancha. No le voy a decir porque no creo que quede grabada, ¿entendés? Una vez me preguntó un sobrino, eh, dijiste una mala palabra, vos que sos sacerdote. Y yo le dije, en la cancha no es pecado, pero para bromear. No, no, está. Bueno, pero una alegría de esta institución. Sí, la verdad que sí, estamos recontentos celebrando los 100 años del querido 9 de julio, que es parte de nuestra vida, la verdad. Junto con otras cosas queridas, el club nos forjó, nos hizo, nos ayudó, porque uno encontró muchas cosas acá, no solo deporte. Encontró muchas cosas lindas, amigos y demás, y pasión, y estas cosas que uno le pone alma y vida, ¿no? Así que es parte de nuestra vida, el club 9 de julio. Gracias, Robert. Pero por favor, un abrazo grande. Muy lindo el clima de festejo de toda la gente, integrante del club 9 de julio de Arequito. Por supuesto que siguen los festejos, este fin de semana, el día sábado, habrá más actividades. Los que puedan participar, acercarse, son hinchas, conocidos, aprovechen y disfruten porque habrá sorpresas también. Nosotros desde aquí felicitamos a esta institución por sus 100 años de vida y les deseamos muchísimo más y mucho éxito en el futuro. Ahora pasamos a informarte de las farmacias de turno en la región para esta semana. En Arequito, Farmacia Bachman. En San José de la Esquina, Farmacia Zampati. En la vecina localidad de Arteaga, Farmacia Perotti. Así de esta manera llegamos al fin de este bloque del resumen de noticias. Nos despedimos, pero ya sabes, como lo hacemos siempre, solo por un rato. Porque en una próxima hora, a la hora exacta, estamos aquí compartiendo más información local y regional. Gracias una vez más por estar acompañándonos, dándole sentido al trabajo que nosotros hacemos. Nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!